Martina de los Andes Cantar con el corazón y el respeto por las tradiciones Es la clave para mantener la esencia de nuestro folclor La embajadora mundial del Guaylas La riquichichísima Así te canta Las flores más hermosas de nuestras vidas Tanto con el tiempo se ha marchitado Como el amor pasajero de nuestro cariño Con el tiempo todito se terminó Las flores más hermosas de nuestras vidas Tanto con el tiempo se ha marchitado Como el amor pasajero de nuestro cariño Con el tiempo todito se terminó Tanto he llorado en esta vida Con los golpes de la vida, ay que dolor Tanto he llorado por tu cariño Aquel día en que te asustes con otro amor La playa Wallasia Hecha como el único La playa Wallasia Las flores más hermosas de nuestras vidas Tanto con el tiempo se ha marchitado Como el amor pasajero de nuestro cariño Con el tiempo todito se terminó Tanto he llorado en esta vida Con los golpes de la vida, ay que dolor Tanto he llorado por tu cariño Aquel día en que te asustes con otro amor Tanto he llorado por tu cariño Con los golpes de la vida, ay que dolor Tanto he llorado por tu cariño Aquel día en que te asustes con otro amor Se aprende a vivir mejor Martina Ya no llores, ya no sufras por ese amor infarto Nadie sabe mi sufrimiento, solo Dios sabe todita mi dolor Lo que yo juro, lo que yo sufro, por su culpa de aquel maldito amor Nadie sabe mi sufrimiento, solo Dios sabe todita mi dolor Lo que yo juro, lo que yo sufro, por su culpa de aquel maldito amor Y con mucho precio y cariño, para los padrinos de Ópilo Camarra y señora Jenny Córdoba Siempre juntos en las buenas y en las malas Así goza Raúl Rojas y señora Pilar Sinche, Boquita Rojas Arma Una vueltecita y otra vueltecita Así se zapatea con la riquichichísima Martina, Martina de los Andes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!